¿Estáis a gusto? ¿Os falta de algo? ¡Que no os falte de nada! Oye, ¿nos vais a permitir hacer una canción nueva que tenemos preparada? Ya que estamos en buen rollo y estamos en armonía. ¿Os parece? ¿Lo hacemos? Me vais a ayudar a cantarla, aunque no la sepáis. Vamos a ver cómo sería. Le decía a los judíos, San Lorenzo en la parrilla. Le decía a los judíos, dadme la vuelta cabrones, que tengo los huevos fríos. ¡Chiquilla! Por la mañana yo me levanto y voy corriendo desde mi cama para poderme ver a esa chiquilla por mi ventana. Porque yo llego todo el día sufriendo, ya que la quiero con toda el alma y la persigo en mi pensamiento de madrugada. Tengo una cosa que me abre dentro, que no me deja pensar en nada y que no sé lo que se ha llegado de su mirada. Y yo la vivo. Ella no me dice nada. Pero sus dos ojos negros se me clavan como espada, pero sus dos ojos negros se me clavan como espada. ¡Chiquilla! 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 Que las palabras se quedan cortas para decir todo lo que siento Con mi chiquilla y lo más bonito del firmamento Y yo la miro Ella no Pero si los ojos negros se me claman como espada Pero si los ojos negros se me claman como espada Y yo la quiero Como el sol Como los rayos luz a mi verdad yo la quiero Como los rayos luz a mi verdad Como los rayos luz a mi verdad Y yo la quiero Como los rayos luz a mi verdad va por todos ustedes de aquí, gracias, nos volvemos a encontrar y eso siempre es nuevo, hasta siempre. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.